Habitantes del municipio de Saravena se encuentran preocupados por los fuertes temblores que se han presentado en los últimos días en esa localidad. Los organismos de socorro están en máxima alerta. En el momento muy preocupado por la situación donde viene manifestándose la naturaleza en cuanto a la situación de ir mostrando las fallas geológicas, es lo que más me preocupa porque fue muy superficial el sismo que se presentó a las 3 y 10 de la madrugada del día de ayer, el cual pues no esperábamos, pensamos que había sido un atentado, pero no fue así, fue la naturaleza la que nos manifestó de que está próximo a una situación difícil. Anoche volvió a sentirse el sistema, pero ya sin explosión, sin rugir la tierra. El comandante del cuerpo de bomberos del municipio de Saravena, Diego Daza, dijo que se ha alertado a la población general y estar atento a los diferentes movimientos sísmicos que se están presentando. Señal de que el ajuste de las placas tectónicas están dando a saber de que estamos en una situación de alerta, para la cual no estamos preparados en una situación donde, pues gracias a Dios en nuestro territorio, no hay edificaciones normales de tres pisos, sino que todo está bajo un control y un régimen de seguridad. La situación hay que estar alerta y buscar los sitios. A la comunidad se le pide buscar los sitios, prepararse para buscar los sitios de evacuación, donde podamos estar tranquilos y seguros, como son los parques, los escenarios deportivos a campo abierto y esta otra clase de situaciones. El socorrista también dio algunas recomendaciones si se llegara a presentar cualquier tipo de emergencia y hacia dónde se debe movilizar la comunidad. Los invito a que si hay alguna situación bastante difícil que se nos llegue a presentar, que Dios no lo quiera, entonces vamos a buscar lo que es el Coliseo Simón Bolívar y los parques que no tengan tanto tejido eléctrico o cables que puedan perjudicar en caso de caerse o derrumbarse al tiempo de la emergencia. Por el momento, solo se está alertando la comunidad porque estos fenómenos naturales nunca avisan. No, por eso estamos dando un informe de alerta, porque no se sabe qué es lo que se está presentando y la naturaleza es impredecible y ella comienza a informar, pero si uno no le hace caso, entonces dice, ya pasó y listo, a dormir nuevamente. No, hay que irnos preparando para alguna situación difícil, porque aquí en nuestro territorio tenemos una cobertura de fallas geológicas, las cuales no sabemos qué está pasando por debajo de nuestro querido piso. La semana anterior, en el municipio de Saravena se presentaron dos movimientos sísmicos donde alertó a toda la población de esa localidad.